Muchas gracias a todos por estar presentes y muchas gracias de nuevo a todo el equipo, a Agustín, a Milagros y a Sandro por su amabilidad y por haberme invitado. Mi ponencia se titula Recreación y reflexividad en dos guiaristas Vargas y Oceana, Don de Roberto y Gauguin. En la narrativa de Mario Vargas y Oceana se observa una tendencia creciente, especialmente a partir de los ochenta, a adentrarse en la mente de sus personajes, intensificando su potencial imaginativo, hasta llevarlos a idear unos dos alternos, yuxtapuestos o insertos dentro de la ficción de referencia, a manera de los vasos comunicantes de las cartas chinas predilectas del autor. Algunos de sus personajes no solo consiguen sus mundos siguiendo la denominación de Humberto Eco, a partir de estímulos visuales y artísticos, como las fotografías y las obras de arte, sino que recurren a sí mismo a la escritura autoreflexiva en una cadena de relaciones interartísticas. Debido a la consabida afición de Vargas y Oceana por la pintura, se constata que varios de sus personajes devienen intérpretes de arte y artífices, desdoblándose en las obras de arte de manera estructural. Fabrican mundos autónomos a la medida de sus deseos y obsesiones, ya sea para enriquecer su vida o disentir de las limitaciones de la realidad imperante, expresando las funciones profundas, transgresoras, intuitivas o contradictorias a través de vertientes múltiples. Me invitaré a esbozar las modalidades de representación de dos de sus personajes aficionados al arte y a la escritura iconotextual y diarística. Se trata de Don Rigoberto, protagonista de El Jeje de la Madrastra y su secuela, Los cuadernos de Don Rigoberto, y del artista Paul Gauguin, protagonista del Paraíso en la otra esquina. El papel fundamental del arte visual en la gestación de estas tres novelas se debe a que lo que más le gusta a Vargas y Oceana después de la literatura es la pintura, que considera, y cito, como una rama de la ficción, de este mundo múltiple y riquísimo que completa el mundo real y le añade una dimensión que éste no tiene, y subraya al escritor que para él, y cito, siendo visual, la pintura tiene un efecto mucho más fulminante e inmediato sobre la conciencia. No es de extrañarse que el autor dote a sus entes de ficción de su sensibilidad artística para ofrecernos, en el caso de Don Rigoberto, diversas interpretaciones de sus obras de arte predilectas, y en el caso de Gauguin, su percepción intuitiva acerca de la elaboración de las obras maestras del pintor. Ambos personajes son aficionados al arte, y su involucramiento estético está íntimamente ligado a las pulsiones sexuales y al erotismo. Vargas Llosa ha afirmado reiteradamente que las obras de arte, con sus raíces profundas y alquimia de fuentes y influencias, consisten en el repositorio del subconsciente de los deseos y del imaginario cultural de cada artífice que propone su propia visión del mundo, con su sello original, repleto de misterios, que hay que descifrar transformándolos en un proceso de polinización cruzada. De hecho, muchas de las ideas que ha expresado sobre la función de la literatura se pueden extrapolar a su acercamiento al arte visual. Es factible postular que el escritor considera la obra de arte como un texto palindicésptico, cargado de significados, que hay que reinterpretar y recrear con las palabras. Esta reapropiación evoca la definición del texto por Roland Barthes como siendo una galaxia de significados que procede de infinitas fuentes culturales y se resiste a una verdad única. Se trasluce, pues, que la pintura funciona para Vargas Llosa como texto barthiano escriptible de gozo que pide relecturas y reescrituras. Dentro del mundo de la ficción, los personajes espectadores conforman esta tabla que recoge los mensajes visuales del cuadro y los transforman virtualmente para los lectores. Vargas Llosa tenía un proyecto de escribir un libro con el maestro del arte abstracto peruano Fernando de Sistio en el cual la ficción se inspiraría de un cuadro y se pintarían cuadros inspirados de esta narrativa la cual, a su vez, generaría otros textos. Aunque no se realizó esta colaboración, fue el punto de partida de sus novelas intermediarias. En el logio se describe la vida sexual de una pareja limeña, Don Rigoberto y Donia Lucrecia, la cual gira en torno de la relación incestuosa entre la madrastra y el hijastro, culminando con la expulsión de la esposa del hogar. Don Rigoberto parece ser portavoz del escritor peruano por su pasión por el arte, por su gusto refinado y su imaginación incansable. Elabora fantasías inspiradas por sus grabados y lienzos predilectos para intensificar su vida amorosa y realizar su utopía privada, la de convertir el erotismo en una creación artística. En cada frase, desplegada de manera eminentemente visual, se delinea la estructura del espacio del deseo del protagonista y de los partícipes del triángulo incestuoso que fabulan en una reacción encadenada. Se convierte así el cuadro bidimensional en un escenario tridimensional con cualidades cinemáticas. En los cuadernos se desempeña la actividad escrituraria nocturna de Don Rigoberto, el cual trata de recuperar a la esposa ausente mediante su archivo artístico, proyectándola dentro de los cuadros que le sirven de telón de fondo y desdoblándose en numerosos alter egos. Fantasea en torno a varios desnudos femeninos con gatos, como en las obras de Balthus, Balotón y Botero, armando a veces un colar virtual hecho de palabras. Sus puestas en escena suelen incluir un claro oscuro con iluminaciones que realzan las formas del cuerpo como en las composiciones pictóricas. En una de ellas, su alter ego unta a su esposa de miel de abeja, mientras que una lluvia de luces, un círculo amarillo y un cono de luz circundan la colcha del tercio pelo rojo en la cual Lucrecia retosa con una docena de gatitos que le laven el cuerpo. Don Rigoberto evalúa con el ojo del artista cuál sería el proceso más eficaz y se pregunta si su doble la montaría, y cito, con una pequeña broche de pintor o mejor, con cada uno de sus dedos largos. Los dedos de la amante remedan el pincel del pintor que delinea las curvas femeninas y las lenguas de los gatos parecen funcionar como pinceladas embellecedoras. Y cito, el brillo de la miel condimentada por la saliva de los gatos daba a las formas blancas una apariencia semi-líquida. Este puntillismo gatuno barniza de modo impresionista el lienzo como si su saliva fuera aceite de linaza. Don Rigoberto conjura las formas de Lucrecia en una serie de ingeniosas recreaciones artísticas que pretenden superar las obras originales, reciclando los efectos de luz. Este repetido intento trae a la mente la descripción que hace Vargas Llosa del utópico afán de Monet de atrapar con sus pinceles esa escurridiza dimensión de lo existente, a tratar de manera elusiva de capturar los cambios de luz y cito, como se escurre el agua entre los dedos. Don Rigoberto consagra a su esposa en musa perenne al afirmar que el arte precede y genera la realidad. La imagina en la postura de la modelo de l'origine du monde de Gustave Goulbet porque comprueba que las formas y el monte de Venus de su mujer coincidían minimétricamente con la decapitada mujer de aquel polio príncipe de su pinacoteca privada. Don Rigoberto imagina a la presia desnuda con la esposa morena de un embajador de Argelia. Con su mirada interior se transforma, se transporta a la jamán como mirón invisible mientras ambas se besan y acarician los senos. Según Rigoberto, su composición era mejor que el baño turco de En, pues en ese cuadro el amontonamiento de desnudos descontrolaba la atención. Además, en el baño turco los cuerpos estaban secos y aquí, en su fantasía, tenían ya las pieles cubiertas de gotitas brillantes de transpiración. Él retrata a una multitud de mujeres y yuxta pone varios matices de pieles de las cuales Rigoberto selecciona dos a modo de contraste emblemático y él antece la escena con la luz emanando del brillo del sudor. Sin embargo, al fantasear en torno a las pinturas, Don Rigoberto no se limita a recapturar a su pareja e imaginarla en varios escenarios homoeróticos sino a explorar los aspectos recónditos de sus propios deseos. En el ojo se ve reflejado en el ser deforme y bisexual del cuadro abstracto Cabeza 1 de Francis Bacon y esta especularización remite al homoerotismo tanto latente como manifiesto de su éxfrasis guayorística de Jordans con el ambiguo episodio del esclavo negro Atlas. El lector del ojo y los cuadernos ya no puede contemplar las pinturas originales de la misma manera porque su visión está ahora enriquecida o contaminada por las recreaciones del diarista no se puede volver a ver el lienzo de Eng sin lamentar la ausencia de humedad en las pieles y evocar el fantasma de Lucrecia cuya imagen se fusiona en su mente con la modelo de Corde no importa si los cuadros anteceden la novela los submundos de Don Rigoberto les han otorgado un nuevo nivel de realidad dentro del mundo de referencia ficcional de manera fantástica esta reinterpretación efrástica del cuadro bidimensional se asemeja a un cortometraje que cobra elasticidad en el tiempo y en el espacio y se proyecta hacia el futuro por ende a posteriori la obra original aparece como si fuera un fotograma sacado de la nueva versión animada compuesta por varios cuadros virtuales o fotogramas potenciales en base al deseo de Vargas Llosa de escribir un libro en el cual los cuadros serían personajes que se hablaran para revelar el proceso creativo el autor ha afirmado que se valió de las obras maestras de Gauguin para transponer su experiencia práctica de escribir las pinturas y poder adentrarse en el mundo de la elaboración de las obras de arte de hecho en el paraíso de la otra esquina es el pintor francés mismo que se convierte en ente de ficción y revela las secretas etapas de su creación artística Gauguin solía comentar estas etapas en sus diarios de su época polinésica titulados Noa Noa y Avant et Après acompañados de ilustraciones y comentarios metaartísticos se trata de autorretratos fragmentados llenos exprocesos de puntos suspensivos como si su autor no quisiera llegar hasta el fondo de su pensamiento Vargas Llosa llena esas fisuras inventando de manera retrospectiva episodios plausibles de la vida del artista que antecedieran sus creaciones como si el mismo artífice las estuviera describiendo este proceso se evidencia en el paraíso en la elaboración de los lienzos Manau Tupapau y Pape Moe y crea la impresión de que la obra de arte estuviera generando o recreando la realidad a posterior la primera mujer maori de Boguertea Amana de 13 años le dio el apodo de Koke y le inspiró la primera obra maestra tahitiana Manau Tupapau que quiere decir ella piensa en el espíritu del muerto o el espíritu del muerto la recuerda el pintor histórico ha ofrecido explicaciones detalladas acerca de la concepción de dicha obra y el personaje explica a través del discurso indirecto libre la visión que le impactó al llegar tarde a su cabaña sumida en la oscuridad la joven lo tomó por un Tupapau o espíritu de los muertos que atemorizaba a los nativos y la escena enardese a Boguén que le hace el amor y cito que le hace el amor en la postura en la que la había sorprendido tenía todavía en los ojos el espectáculo imborrable de esas nalgas fruncidas levantadas por el miedo y por un instante sodomizando a T.A. Amana se sintió un salvaje el deseo sexual inseparable de su fuerza creativa se quedó grabado en su memoria y recreaba mentalmente esa imagen mientras pintaba con frenesí durante una semana y la volvía a poseer cada noche además y cito después de terminarla seguía retocándola se reflejaba en esta pintura que le devolvía su anhelada transformación en un salvaje Manantu Papau ha sido interpretada por varios técnicos de arte como la respuesta de Gaudin a un cuadro que le fascinaba Olimpia de Edouard Manet que copió y de cuya reproducción nunca se separaba era su manera no solo de reverenciar esta obra revolucionaria sino de romper con la modernidad de la pose insolente del desnudo cuya mirada venal convierte al espectador en voyeur de hecho la imagen clave que reinaba en su lugar era la de Olimpia la prostituta diosa y puta encarnaba su fantasía polifacética de mil mujeres de manera similar a las numerosas máscaras camaleónicas con las cuales don Rigoberto revestía a doña Lucrecia fiel a la síntesis e hibridez de sus composiciones que surgían más de su mente que de la realidad reemplaza a la blanca y pragmática Olimpia con un cuerpo dorado de rastros andrógenos paralizado por un terror irracional y retrata a Tea Amana de una manera invertida que remeda la pose del anónimo Herma Frodit del Museo del Luz lo cual refleja la ambivalencia sexual que lo caracterizaba y su intento utópico de volver a un estado primordial en que se fusionaran los sexos para Gauguin la respuesta a su pregunta estética y existencial vendría pronto en el paraíso con Papemore o Aguas Misteriosas cuadro inspirado en una foto y una experiencia sexual transgresora con su amigo Jotefa un andrógeno de piel cobrizo ceniciente que le recuerda una foto de Charles Spitz que lo perturbaba desde que la vio en la exposición universal de París en 1889 se trataba de un joven de sexo indeterminado de perfil en un ambiente tropical que se inclinaba frente a una cascada e irradiaba según Gauguin una sexualidad ambivalente propia de un hermafrodita desde entonces y cito la imagen lo intrigó lo indujo a fantasear lo exitó y la asoció con la imagen del leñador además Gauguin había descubierto que si no hacía el amor la inspiración se le esfumaba y sus submundos eran tanto visuales como sexuales cuando ambos hombres suben al monte para cortar un árbol de pan indispensable para sus esculturas Gauguin se entrega pasivamente a las caricias y al abrazo de Jotempa en el arroyo y decide crear al día siguiente y cito un cuadro sobre el sexo tercero el de los taitianos y de los paganos no corrompidos por la inúca moral del cristianismo porque ya sabía que en el fondo de tu corazón escondido en el filetán que vivía que era se arda esa palpa una mujer como con Manau Tupapau la novela retrasa los pasos iniciales de la creación artística de Papa y Mora en efecto Gauguin empieza su cuadro con la ayuda de la foto de Spitz que conocía de memoria pero sobre todo gracias al recuerdo de la espalda desnuda del leñador se reproduce en la tela la cascada y la orgullosa vegetación y comenta al observarla nadie sabría nunca que Papa Mora era también tu autorretrato porque esta exploración sexual y artística que surge de situaciones limítrofes y de su componente imaginativo le pone en contacto con su propia verdad la ambigüedad del pintor se manifiesta en su boyurismo exacerbado mientras se deleita en haber alcanzado otra vez en carne propia como en su tela los albores de la humanidad sin embargo en este caso el personaje histórico no se revela enteramente en su diario y aunque le dedica varias páginas a esta historia se sugiere la relación homoerótica sin su consumación dejando varios puntos suspensivos tanto reales como figurales en el paraíso en cambio el principio estructurador del texto se adentra en los resquicios tanto del submundo escriturario como del pictórico de lente de ficción y en la génesis de su obra se llenan así en la novela las incógnitas con una versión animada y verosímil de lo que pudiera haber ocurrido y se nos ofrece una versión del durante que omitiera Gauguin en su diario icono textual avant y après además el protagonista entabla una dialéctica no solo con los modelos y personajes de sus cuadros sino también con los de las fotografías se establece un vaivén entre lo real y lo fantaseado en una serie de reverberaciones interartísticas el Gauguin personaje se vuelve a retratar en sus monólogos en un cortometraje retrayendo de su memoria visual un avant pendant et après cada hito creativo movimiento tripartita antes durante y después que convertiría mediante la lectura el cuadro mismo en un fotograma como si viéramos cortes cinematográficos de un rodaje en cámara lenta a través de los ojos del pintor como focalizador el cuadro bidimensional cobra vida propia y deviene así tridimensional creando una ontología distinta que antecede el acto creativo y se refleja sobre la tela original la cual adquiere nuevos significados las obras de arte en lugar de ser proyectadas del pasado hacia el futuro como en las exfrasis de Don Rigoberto parecen haber sido sometidas en el paraíso a una radiografía figurada que devela su concepción la novela nos devuelve a un tiempo anterior al cuadro de manera anacrónica ya que el cuadro parece ser el resultado de la trama en las tres novelas intermediales el ojo los cuadernos y el paraíso el cuadro es indisociable de la secuencia fílmica que lo reinterpreta y lo recrea con un lenguaje de índole eminentemente visual los submundos pictóricos de los artistas históricos se ficcionalizan devienen texto y sus modelos cobran vida nueva se transforman se entrecruzan con los personajes de la novela y los de sus fantasías al mismo tiempo los cuadros se cubren de signos superpuestos y se extienden significados verticales que ofrecen una nueva dimensión es factible asumir que el lenguaje pictórico está repleto de trazas de la misma manera que según Bar la escritura permanece todavía llena de sus usos anteriores ambos diaristas don Roberto y Bogán se dedican a una actividad meta-artística y reflexiva que les permite explorar el espacio de su deseo y liberar sus demonios inconscientes e irracionales se recrean en sus cuadros concretos y virtuales a medida que recrean la realidad mediante sus fantasías estructurarias de índole guayorista y homo-terótica donde Roberto se identifica como pintor productor y escritor y realza la función del arte en la evolución formativa del ser humano Gauvin despliega su naturaleza andrógina crea ontologías inventa dioses y mitos maoríes que inmortalizan en sus telas y diálogos el arte visual funciona a la manera de un texto barquiano que escapa las limitaciones del tiempo y del espacio cada acto interpretativo representa un presente fluctuante que se nutre del pasado y del futuro proyectado en un movimiento infinito de manera panipsética se piensa en el postulado de Borges de que cada escritor crea sus precursores y que su labor modifica nuestra concepción del pasado como ha de modificar al futuro es factible extrapolar el medio pictórico y afirmar que cada pintura o recreación virtual y práctica crea sus obras precursoras a partir del impacto visual se establece un juego de reflejos luces y formas sin importar precedencia ni autoría como en la elaboración de un capiz abierto universal las novelas intermediarias de Val Baciosa invitan al lector espectador a formar parte de esta red creativa convirtiéndole en productor y artífice como sucede con los textos de goce muchas gracias